Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RainbowSusage Amigos, antes de empezar con el vídeo, tengo que decir que estaba viendo aquí un retorno en Twitter y he visto un clip de un reportero de aquí de Madrid echándole unos cojones me va a mirar los cojones que estaba echando, porque bueno, se metía así en un barrio que han ocupado o han ocupado, se han metido unos cuantos delincuentes ahí a vender droga, casi no sé qué, están trepicheando en medio de la calle y se acercan dos de estos junkies a decirle al reportero ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡No grabéis con la cámara! Y dice el reportero, che, che, cuidaí, estoy tranquilito, que llegó un reportero leo y dice, eh, eh, no me toques, eh, a ver si vamos a tener que llamar a la policía, dice el otro Eh, te pincho la rueda, digo, que me ha pincho a qué y el tío le ha hecho unos cojones y al final le ha echado los dos junkies esos para allí No sé, me ha gustado mucho, gente, me ha gustado mucho ¡Amigos! No sé, era bastante curioso, ¿verdad? Está ahí, está ahí, ola ahí Si lo queréis verlo tenéis para ahí en Twitter, le habré dado me gusta y pues, pues, por ahí lo tenéis, vale, un reportero ahí echándole, echándole huevos echándole los cojones, la verdad ¡Amigos! Dice, el nuevo Recuerdo de Docaeri hará su habilidad 10 veces mejor Si yo soy sincero, no sé ni qué es lo que va a hacer la nueva Docaeri La verdad, o sea, no me acuerdo Este no lo hemos visto hace... Ah, no, 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 esto lo vi yo por mi cuenta Digo, ¿esto es repetido? No, 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 este no es repetido Parece que este lo vi yo por mi cuenta y en fin Pero, de hecho, me imagino que lo pondrá ahora, ¿no? Lo de Redwork Me imagino que sí, ¿no? Porque va a ser esto un... Me parecería extraño, ¿no? Que no puse ni siquiera un clip de eso ¡Oh, my God! Claro, es que esto lo he visto yo ya fuera cámara, claro Y, gente, en el principio, me peñece a contar, la verdad Estaba viviendo Twitter y tal, entre que editaba un vídeo y tal Me lo he puesto de fondo Nada, es un clip de un mini Twitter y algo Mira, 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 que se vuela Hostia, ¿cómo? ¿Cómo se ha matado? Y lo peor es que luego se mataba el solo Con la gana de caldera atrás, por eso parece Y sumamos la bolsa del reportero, la verdad El reportero, león Toma esa bomba Se ha quedado, soy vida, que es lo peor, ¿eh? Vaya castaña el tema de que hayan puesto este tipo de cosas, tío O sea, que los escudos literalmente no sean escudos Sean una castaña Se matan todos, madre ¡CIA! ¡Una panda! Me gustaba este mini truquito aquí de fortaleza Cuchillo, cuchillo, cuchillo Cuchillo, es que grande Me ha gustado, me ha gustado Ahí, a los pájaros A los Assassin's Creed Wow ¿Este no lo he visto ya? O es un clip O es un clip que nos suena mucho Ya lo hemos visto Pero de repente el título se la pasa por los cojones O va a venir ahora en algún momento Ha puesto un título que no tiene nada que ver Como si digo Las ranas ahora son más acuáticas que antes Y no digo nada de las ranas en todo el video Tío, de vez en cuando me viene un flash del VS No se me viene de qué cojas Pero que ahora las ranas son 10% más acuáticas que antes Y se mata La ven en los dientes ¡Epa! ¡Esa bomba! Esto me ha pagado bien, ¿verdad? Nada, es ver una pared y saberlo ¡Vuestro diamante! Especial, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Ves por qué es lo que no me gusta ver a mí los vídeos fuera de cámara, gente? Porque luego literalmente ¡Veis! Esto ya lo he comentado yo en directo, ¿no? O sea, aquí con vosotros, yo creo Pero este vídeo es de hace un día Es imposible que... Este vídeo no lo he visto con vosotros ni con la show Lo he visto yo O el viditón está jugándose de primera castaña No sé No way, no way No way Se vinieron los madrazos ¡Chucho! Y ese ranquibito ¡Qué antiguo antiguo! ¡Vamos mía! Tiene por lo menos 3 años Muy bueno, no tiene por qué tocar O sí, no sé ¡Guau! Papá de noche, joder, tiene años ¡Tío! Lo peor, tío Que lo ves Un mal jugador Parece una gilipollez, ¿vale? Pero yo es que me fijo mucho En cosas tan simples me fijo mucho Tiene 3 personas Leon Aquí hay otra Y aquí hay otra ¿A quién crees que va a matar el primero? A los que están de espalda En vez de matar primero a este Que es el que la ha podido ver ¡Tío! 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 Es como Ahí se nota Como que no No le No riega bien ¡Guau! Eso me gusta A partir de ahora Y tendremos otros vídeos Diarios, ¿vale? Toma, toma Toma, toma Toma Eso que a mí con caveira Pues me mata Se ha caído Se ha caído ¡Hostia! Es lo peor que se muere Y la otra vez Debería haber solo uno Pero como se ha quedado a ayudarle Pues en fin ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Guau! ¡Oh! Pues ojito, ¿eh? Ojito ahí ¡Qué pena! ¡Hostia! ¡Pobrecito! ¡Qué pena! ¡Veis! Solo considero mala suerte No considero de mala jugada O sea Bastante bien Muy bien, muy inteligente Hace el baiteo del tema de poner el gocho Y cuando ven el don de flores lo quito Muy buena jugada, muy inteligente el tío Muy bien ¡Oh, LOL! ¡Oh, LOL! ¡Chiqui! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Va a matar a alguien, verdad? Disparando por ti, para No, la verdad es que es tan débil tranquilita Bueno, a ver Así un poco desesperada Así como, bueno, pues buenas tardes Pero así bueno, igualmente ¡Oh, trickshot ahí bien guapo! ¡Oh! ¡Qué bonito esto! ¡Rehen aquí! ¡Adiós! Me encantaba hacer esto Este ya lo he visto yo, ¿no? Ahora lo llama y... Y lo mata con un C4 desde abajo o algo así ¿Qué es este? Tío Me alojes ¿Qué coño? Son vídeos repetidos Pero de... imposible, tío No tiene nada seguro, ¿eh? ¿Qué coño? ¡Está todo bubeado! Estamos en el ojete de Diana, tú She's right there, she's right there in the doorway A ver si se ve por el camino más largo Madre mía, que va a liar, tú ¿Para que perde? Ojalá pierda ¡Wow! Lo ha matado de mirada O sea, lo ha seguido por todo el mapa, ¿eh? ¿Qué le hagas tú? Hola, me has tardes Madre mía Muy bien, ¿eh? Bien hecho, muy bien hecho, la verdad, ¿eh? Bonito Muy buena, ¿verdad? No hay directamente nadie puesto Hostia, no pueden... Toma esta bomba Eh... ¿Pone que lo reviva? No, prevenir... No, tienen que revivirlo los otros No pueden revivirlo porque están al aire Y se prevén el... Prevent revive Evita que lo revivan Tú, pero no puedes O sea, que lo cura, ¿no? Claro No puede hacer nada Se ha quedado todo el tiempo guiado ¡Hostia! Es que había una de izquierda, ¿no? Lo he visto el último segundo, tú Míralo Mira a la izquierda Sí, sí, sí Lo he visto yo Que lo he visto, sí Ahí, míralo ¡Eh! ¿Y ese pie? ¡Eh! ¿Y ese pie? ¿Eso qué es? ¡Eh! ¡Pimpa! ¡Azapopa! ¡Taca, taca, 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 taca! Así que esto es muy peligroso, tío Ah, bueno, ya he hecho el de arriba Vale, vale, vale No se ve que había abierto ya el de arriba Entonces, está bien Bueno, este lo hemos visto ya, tío ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿O lo he visto yo solo? Dicidme, gente Esto lo hemos visto en un vídeo ¡Todo bugeao! No me acordaba de eso, tío ¡Todo bugeao! ¡Todo bugeao! Sin más, ¿no? Buenas tardes, tío Clips muy antiguos, ¿eh? Hostia, si a él le cuesta a gente Encontrar clips nuevos Literalmente es un canal de recopilaciones Imagínate a mí O sea, un canal de un poquito de todo O sea, de todo De R6 Pero que no hace recopilaciones, ¿sabes? Es que en el momento Me gusta que la mayoría de este vídeo Son todo de eventos pasados, ¿eh? Hostia, ahí se me ha quedado Eh, tranquilo, panita Ah, es un BG, claro Pero es un BG en el TDM Vale, vale No me enteraba, digo Si este es un Capcom Y el otro es un BG Digo, ¿por qué aparece como enemigo? Vale, porque es el TDM ¡Saltate, saltate! Un poco lento, ¿no? Pero va a funcionar ¡Wow! Qué fail, ¿no? Qué raro eso, ¿no? Error de juego, obviamente Hostia ¡Se ha matado, Paco! Hostia A buenas horas ¡Ah, que dura 25 minutos! ¿Coño? Literalmente Yo creo que esto de aquí Ya lo hemos visto antes Por cojones, ¿eh? Y se ha confundido Y lo ha metido ahora, tú ¿Qué coño? Madre mía Este buff Este concepto De Docaevi Hará Más útil Será más útil Para su equipo Vale Ella tendrá una Bomba extra Lógica No, perdón Una bomba lógica extra Cuando ella hackee El teléfono enemigo ¡Ah! Bueno No estaría nada mal Eso no Pero esto no es algo Que ya tiene Me lo he inventado Ah, y además Esta bomba extra Como que dura más tiempo O sea En el nuevo Redwork Es que no sé si han hecho algo A la nada Como tal En el nuevo Redwork Como tal Gente Han hecho No han hecho esto Como que cada vez que hackees El teléfono Tienes como una carga más Es que hice este concepto Pero A mí se me ha hecho Ver ese Redwork ¿No? Y es que me hice Acerca de este concepto Me digan que empieza el vídeo ¿Verdad? Claro La lía Al puto editor De la madre que lo ha parido Tío Sería asqueroso Que nos ha metido aquí Ocho minutos De puto relleno Yo ya ni sabía De que iba el vídeo Te lo juro No se ve ni de que iba el vídeo ¿Qué cojones? A ver Puedo ya entenderlo Me pasa muchas veces La verdad Cuando hago vídeos Literalmente en masa Un montonazo de vídeos Para tener toda la semana lista O un par de semanas listas Y tal Me pasa que edito Tantísimo Y tengo tan lleno de vídeos El editor como tal Que a veces Que puedo tener Algún que otro error Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado También tiene una cosa Podría haber quitado Porque esto se puede hacer Puede quitar De En Youtube Con la edición de Youtube Puede quitarlo Los primeros 8 minutos Porque directamente Sobran 8 minutos Si te hace un vídeo Más ameno De esos 14-15 minutos No aquí Que nos hemos comido 8 minutos de gratis Por la puta cara Ahora aparece uno Y lo mata Justamente ¿Verdad? Aquí lo tenemos Efectivamente Para nada previsible Solo en los vídeos De Jagger Insel 2 Mamá Qué suerte Ustima mamá Zarandonga También lo vimos También lo vimos Tío Nos han metido aquí Un pedazo de relleno El hijo de perra Tío Pero relleno Gordo 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 ¿Eh? Y ahora Wow ¿Por qué le ha dado Otra vez igualmente? ¿Es el caso? Tremendo relleno ¿Eh? Mamá mía Esto parece una pastelería Con tanto relleno En las tartas Oh vale Se carga dos Al que plante Que el que cubría Me imagino En la boquita Madre mía La que la ha caído Al pobre Y le siguen tirando Ah bueno Claro Ah bueno Claro no ¿Cuánta gente había ahí? Tiene Era Azami granadas Lesson granadas Guardian puede tener granadas Pero también puede tener Tiene granadas guarden No lo sé Bueno BGC Thunderbird Me imagino que también Pero que locura ¿no? ¿Qué cojones tío? La que le han dado Pobrecito tú Vaya pobre bullying O sea El bullying que le han metido Al pobre BGC O sea El pobre Blitz tú ¿Qué coño? O sea Acabo de ver eso Lo del concepto de El concepto de 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 lo que hay Y digo Hostia Mira Mira cómo se quedáis Bueno La verdad es que Blitz Un poquito de su bola Lo que te digo Lo tiene a la izquierda Lo tú Lo has escuchado Si estaba ahí No Lo tú Angelito No te doy prisa Ninguno Vaya Que te lo digo No se ven ni Qué va el vídeo Tú Esto es lo Lo de las casuales Gente ¿Ves? El buen corazón El buen honor De la gente Oye Que estamos 12 en el marcador Última ronda Y todo tu equipo Se ha ido ¿Te apetece Uno Para uno Cuchillo? Y todo el mundo Cuchillo Esto es honorable Amigos Muy bien Siguen respetando Esos 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 códigos Me muero Me muero Me muero Echale huevo ya Hombre Ya cal No me seas pesado Bueno La he cagado todo con él Pero muy bien Lo he dicho Sigue refenando Ese código Ahí muy bonito A hackear Uy Va a hackear Una Claymore Dime que te hackea Una Claymore Sí, sí, sí Qué rico Ay, qué rico A pumba Muy buena Ahí está el monito también Tío Qué coño Tío Vaya puto relleno Estamos poniéndonos Vaya montón de relleno Tío Pues amigo Me estoy moliendo Me estoy moliendo La verdad Uff Me estoy moliendo Lo vamos a dejar por aquí Porque me pica la garganta Tío Llevo unos cuantos días Así y tal Malo Pero no sé Tampoco Pensé que me iba a poner peor La verdad De repente Ha empezado Como ya estaba bien Esta mañana Ya me encontraba ultra bien Bueno, ayer también Como he encontrado ultra bien De repente empiezo a toser Ahí digo Qué rato, tío Pero bueno Gente, ya me ha quedado por aquí Porque estamos comiendo Un montón de relleno De cosas y clips Que ya hemos visto Qué locura, eh Jäger Editor de Jäger Amigo Que me ha agajado 8 minutos De relleno por un error Vale Que me sigas metiendo En un vídeo nuevo Más relleno Hostias 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 Madre Ay, qué es lo que hace Madre Es una tontería Pero realmente ha sido Slash El que ha trobleado a él Porque quería matarse A granada Eso lo he hecho yo en un vídeo Me gusta mucho, la verdad De hecho me divertí muchísimo En cualquier culo Amigos Lo dejo por aquí, ¿vale? Porque vamos a comernos más relleno Y paso, amigo, paso Este lo hemos estado viendo también Vaya relleno Lo estamos comiendo tú Qué locura Adiós, amigos Espero que os haya encantado Este concepto Red Word de Docaevi Que ha sido prácticamente Inexistente lo que han hecho Vale, que no hay que los parió Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo